Soy Escobar Gracias a Daniel, a Nicolás, a Casas, a el amigo Sebastián para que no se les salgan las lágrimas por favor un saludo también muy muy especial a Jonathan Locutor como vamos a dejar de saludar también a Jonathan Locutor recuerde que estamos haciendo el proceso con ellos para salir con ustedes con ese proyecto espectacular que estamos en deuda bueno al fin en fin a todas esas personas que están ahí detrás socio también un saludo muy especial puedes compartirnos si sabes algo dice Alejandro Arevalo algo sobre la masacre de Oporto en 1990 he escuchado que algo tiene que ver con Juan Pablo o la gente de Pablo bueno la masacre de Oporto ahí no estuvo involucrado Pablo eso es totalmente salido de lo común eso fue la misma policía colombiana la que generó esa masacre y que mató a todos esos muchachos como lo hacían normalmente y era muy muy común verlo en todos los barrios o todas las periferias de Medellín mataban a todos los niños que estaban en la calle jugando un partido que están en la esquina hablando sus amigos llegaban y los arrasaban con ellos después salían a decir que eran Pablo pero la gente sabía que todo ese grupo de personas que estaban ahí al contrario en vez de ser Pablo Pablo era quienes les colaboraba a todas esas personas entonces intentaban hacer daño pero lo que no sabían era que estaban haciéndose daño ellos mismos y haciéndose encoger más más rabia dice Marisela Sánchez buenas noches don Nicolás como se encuentra usted y su familia muy bien muchas gracias espero igual tú y todas las familias y todas las personas que me están viendo en este momento también esté muy bien dice quiero contarle una pequeña historia el 16 de febrero de 1991 por pocos minutos quedó huérfana ya que ese día mi padre estaba realizando un trámite en la Cruz Roja que en ese entonces quedaba cerca de la plaza de Toros la Macarena y un CAI de la policía al lado mi padre sale de la Cruz Roja y pasa por el CAI al coger la regional para volver a Bello estalló el carro bomba quería contarle esta pequeña historia tengo una pregunta quisiera saber cómo era la personalidad de Carlos Leder un saludo desde Bello vamos a hablar un poco de esta bomba siempre se dijo que esa bomba fue puesta por Pablo no fue puesta por Pablo había un trabajador de Pablo que tenía mando un poco de mando pertenecía a un grupo sicarial bastante reconocido le decían Comanche si lo buscan lo buscan en Google se van a dar cuenta quién es Comanche en rabia porque le habían matado sus patrones exactamente los Prisco en rabia el mismo es quien manda a colocar la bomba ese día casi muere gente de mi familia un carro nuestro con familia nuestra quedó volteado ese día yo estaba muy 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 rabioso y subí directamente donde Pablo a decirle que es que cómo se le ocurría colocar una bomba en Medellín y no avisarnos me dice no fui yo pero yo ya sé quién fue el que la puso entonces le digo yo no tío pues entonces salga y diga que usted no fue el que la puso la respuesta de él fue me dice hermano yo no voy a salir a decirle a nadie que hago que no hago porque después del primer atentado terrorista todos los que hagan y me quieran colocar a mí pues yo voy a pagar solamente por uno y así sucesivamente usted mata a una persona lo mató a mil paga por uno un kilo mandó mil paga por uno entonces yo no salgo a desmentir nada que digan lo que quieran ese día entendí la filosofía de Pablo me preguntas que cómo era Carlos Leder bueno discúlpame Maricera quiero también aprovechar para pedirte disculpas no por lo que hizo Pablo sino por lo que hizo tanta gente que salieron metiendo a Pablo pero a Dios gracias tu padre está acompañándote en este momento dice que te cuente cómo era la personalidad de Carlos una gran persona un gran señor mientras que no tuviera ni droga ni alcohol en su cuerpo un saludo desde Bello un saludo para ti me río pues nadie entenderá el por qué pero les voy a contar un poco ahí tengo muchos animales que me rodean a los cuales quiero y hay uno que está cerca mío roncando entonces me da risa porque está tan plácidamente dormido que ronca y se siente el ruido hasta acá donde yo estoy dice Hugo Mario Santa María buena noche Nicolás te saludo desde el Salvador desde el Salvador es verdad que Pablo entregó a la DEA Carlos Leder Rivas que está preso en los Estados Unidos bueno te cuento ya no está preso ya salió está en este momento en Alemania me dicen las personas que conozco que son amigas de él que está bien que no está enfermo que gracias a Dios está bien gracias a Dios para que pueda disfrutar sus últimos años de vida salido de la cárcel y en paz y en tranquilidad Pablo nunca lo entregó dice Santi Jersey hola Nicolás soy Santiago te sigo desde Buenos Aires haces muy buen contenido me encanta tu canal tengo tres preguntas primera cómo era la personalidad de Hernandarío Henao alias HH vamos a contarles esa historia HH no arranca a trabajar con Pablo como sicario ni como absolutamente nada de eso HH empieza a trabajar con Pablo cuidando o trabajando dentro de la hacienda Nápoles ya después empieza a ganarse la confianza de Pablo empiezan a montar pistas clandestinas cerca del alrededor de Nápoles desde donde mandaban la droga y HH empieza a tener confianza lo mismo que Héctor Barrientos con Pablo ya después muere Héctor Barrientos y HH empieza a generarle ya más confianza a Pablo y empieza a estar al lado de Pablo dice Fabián Tamayo alias Chirusa murió en 1998 no no fue no fue en 1998 si no estoy mal fue entre el 87 del 88 1987 1988 pero cuál fue la fecha pero cuál fue la fecha exacta de su muerte bueno la fecha exacta no la sé mi hermano tuvo que haber sido después de diciembre porque estuvimos ese diciembre juntos en Cartagena de Paseo qué me podría me puedes decir sobre Carlos Mario Osa Salazar alias El Canoso bueno él muere en 1993 era una persona más de confianza mucho más amigo de Tomate de todo ese grupo de Tomate de Lucho que era otra persona que estaba dentro de ese mismo grupo El Canoso y desde ya muchas gracias Nico saludos y buena vibra también saludos para ti mi hermano Santiago espero la disfrutes en Buenos Aires dice Kiko Sue hola Nicolás soy Juan un saludo desde Rosario Argentina saludo mi hermano mi pregunta cuánta plata hizo Pablo en el narcotráfico en toda su vida un saludo bueno mi hermano decirte cuánto es muy difícil te digo es que el dinero no se contabilizaba sino que se pesaba para darle un aproximado a la cantidad de dinero que tenían y lo otro si iban a pagar la deuda externa de este país imagínate cuánto dinero tenían en su poder Fernando Coloma Nico acabo de escucharte lo de las entrevistas que sé que cobras y cobras caro pero para mí tu amigo Fernando no me cobres porfa jajajaja es broma Nico abrazo Fernando un abrazo para ti mira he leído tu mensaje no te he puesto todavía el número de cuenta mía de los Estados Unidos para hacer el traslado del dinero gratis esta vez para ti y para todas las personas que me escriban por este medio con todo cariño eso sí cuando llegan los grandes productores como lo que estaba haciendo en estos últimos tres días por lógica pagan si quieren entrevista con Nicolás Escobar cobro duro o si no pues busquen a quienes las regalan hay por ahí gente que por montarse en un carro manejando y que le tomen una foto regala las entrevistas pero yo no soy de ese talante lo mío es cobro si quieren mi entrevista o si no pues se quedan sin ella dice José Garrido buenas noches desde Ciudad Bolívar Venezuela saludos a la gente de Ciudad Bolívar lo felicito por ser como es y que a pesar de todo represente a su familia y sabe que después de Dios la familia es lo más importante tienes toda la razón mi hermano mi pregunta es la siguiente quien fue Popeye para Pablo Escobar y para el cartel de Medellín bueno Popeye para el cartel de Medellín nadie porque el cartel de Medellín tenía todos sus grupos tenían las personas que manejaban su gente Popeye trabajaba más que todo era con Pablo quien lógicamente era el jefe del cartel de Medellín pero trabajaba con Pablo ya lo saben ustedes que pues Popeye andaba con Pablo era la persona que lo hacía reír que le contaba chistes y que en muchas oportunidades también aunque hizo trabajos para Pablo no fueron todos los que se le atribuyeron al final termina diciendo que después ya primero que ha matado 50 personas después que 45 mil personas y yo creo que ahí fue donde él fue perdiendo toda esa credibilidad que pudo haberles entregado a ustedes de una buena manera dice Michael Cascante Barrientos hola saludos desde San José Costa Rica saludos mi nombre es Michael me gustaría saber si en realidad Popeye era solo un chofer como en algún momento fue mencionado fue conductor de una novia de Pablo también me gustaría saber porque Popeye una vez mencionó en uno de esos videos que alentaba al hijo del patrón a hablar de las preferencias sexuales de su mamá Tata gracias y pura vida también pura vida para ti mi hermano mira mi viejo yo vuelvo y entro en el mismo proceso aunque sé muchas cosas de las inclinaciones sexuales de las personas yo en ese punto no me meto o sea conozco inclinaciones sexuales no solamente de Tata sino de mujeres de otros grandes capos pero eso no es mi problema cada uno su vida sexual la maneja como lo quiera hacer y yo ahí no ingreso aprovecho recuerden suscribanse en el canal rojo le den click a la campanita para que les diga cuando voy a salir en un en vivo terminamos este en vivo pásense al canal rojo suscríbanse para que no se pierdan y después por favor vuelve a contarnos lo que escribió Ñangas es lo que digo en el libro queremos saberlo pues todavía no les puedo decir que sí pero estoy casi que seguro que mañana casi que seguro que mañana voy a hacer un en vivo con la información que nos manda este gran amigo 136 páginas Dios mío bendito bueno recuerden también el canal de Jonathan Locutor pasen un minuto Jonathan Locutor pilas que ese es el que les gusta el que les gusta las preguntas candentes los que no son capaces por aquí de mandar un correo electrónico sino que prefieren más bien mandar las preguntas más de uno ficticio pero no son capaces entonces lo hacen por el medio de Jonathan Locutor pilas recuerden que por ahí también salimos de que ahí les contamos o le damos respuesta a preguntas que de muchas personas que no lo hacen por el medio normal ok dice Candida Joaquín hola te felicito por dar frente a defender tu apellido porque también hay cosas positivas y por aclarar la historia de Pablo Escobar mi pregunta es ¿cómo superaste las situaciones tan difíciles 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 que viviste con la guerra de Pablo? bueno Pablo me dio yo creo que la solución más hermosa algún día hablando del mejor psicólogo que me decía Pablo el mejor psicólogo que existe en ICO es uno mismo el mejor psicólogo que hay es burlarte de todos los problemas que tengas en la vida si tú te burlas de esos problemas la risa es el mejor psicólogo que puede existir hoy mañana y siempre esta la última pregunta que estamos dándole respuesta hoy muchas gracias por haberme acompañado recuerden que mañana a lo mejor salimos en un en vivo por el canal rojo vayan un minutico suscríbanse también a Jonathan Locutor para el otro en vivo que tenemos con él de las preguntas picantes fuertes y garroteadoras para eso está ahí Jonathan Locutor haciendo el proceso les deseo un feliz fin de semana el lunes a las siete y media sin falta por acá entregándole respuesta a todas estas preguntas que ustedes han pasado por medio de info arroba soy escobar punto com recuerden que les deseo mil veces lo que ustedes me deseen a mí y que mi casa es su casa una feliz noche para todos ustedes soy escobar y que me deseen a mí ¡Suscríbete al canal!